Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Viva Chile Viva Chile Uy, ba, yo estaba en la disco perreando y con ella me reba Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Ya quítate la ropa que te quiero tener Yo sé que te voy a intentar como tú lo voy a hacer Como tú lo voy a hacer 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, baila, baila , baila Vuelta loca ¿Ese aeronio les hay que, carajo, va a pensar? Si la nena quería solo teníamos que actuar La oportunidad nos la voy a dejar pasar La noche larga, mami, solo dejame llevar Yo game party con marrumbia No me- El Sosa, ¿qué me estás haciendo? Nada, mira Míralo A ver ¿Estás mintiendo? No Ah, Emiliano, ¿qué pasó? Nada ¿Nada, seguro? No, sabes que estoy abrazando la cariño Emiliano, dime tú ¿Qué me estás haciendo? ¡Sortemos los papeles, hombre! El crisis, el profesor, su papé ¿Por qué todo se ha visto? Un saludo a valer women ¿Sortemos los papeles? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no me llama? ¿Qué no estás o menos? No sé si fue por el verano que te presentaron El natural de...